Número Belli Revisorio 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 En 1966 yo estaba muy joven, yo tenía tres años Y era un prodigio Un genio Tenía tres años Y Bueno, si no fuera por este muchacho Que cuando salió El primer disco Decidió cambiarse el nombre a Héctor Lavó Si no fuera por Héctor Lavó Yo no estuviera aquí Porque juntos hicimos una Mucho, mucho trabajo Que todavía la voz de Héctor Se oye cantando por los callejones De las playas de toda América Latina Y hace Más de 20 años que se nos fue Algo bien importante Siempre quiero recordar Quiero recordar a Héctor Lavó Con este Contributo a Héctor Quiero recordar a Héctor Lavó Y Él Y Y Y La voz, la voz del movimiento La voz, la voz del sentimiento 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 La voz, el крепito de paz y yo Nunca te disfrazaste Y no te perdonó Al pueblo le entregaste Tu amor sí, yo Amor la bendición La voz del movimiento, la voz del sentimiento, y la vivencia en cada pregón. La voz del sentimiento, y el pueblo correcto, y el ritmo de esta canción. La voz del sentimiento, y el gran sonido ya se ha encontrado, y siempre que tendremos el alma agarrado, al alma de beber. Digo un aplauso para los cantantes, para el cantante de la voz. Digo un aplauso para su herencia, la herencia de su voz. La voz del sentimiento, y el gran sonido ya se ha encontrado, 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 y el grano de esta canción. La voz del movimiento, de un cuello contento, de un edelito, de un chico, de un chico. La voz del movimiento, de un chico, de un chico, de un chico. La voz del movimiento, de un chico, de un chico, de un chico. La voz del movimiento, de un chico, de un chico. La voz del movimiento, 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 de un chico. Arriba el mundo que está en el cielo, brinda el nombre como mal, y líbralo del oscuro, que no tiene de quedar. Voy a pedir a escuchar, lo mejor que me prendo yo, a usted que es mojante estar. Voy a pedir a escuchar, lo mejor que me prendo yo, a usted que es mojante estar. Voy a pedir a escuchar, lo mejor que me prendo yo, a usted que es mojante estar. Voy a pedir a escuchar, lo mejor que me prendo yo, a usted que es mojante estar. Voy a pedir a escuchar, lo mejor que me prendo yo, a usted que es mojante estar. Voy a pedir a escuchar, lo mejor que me prendo yo, a usted que es mojante estar. Voy a pedir a escuchar, lo mejor que me prendo yo, a usted que es mojante estar. Voy a pedir a escuchar, lo mejor que me prendo yo, a usted que es mojante estar. ¡Suscríbete al canal! 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 de México, mira New York, el New Yorker, Fred David Alejandre, el de Jadion, Jadion y mi, papiachos colombianos, los monitores, los ruidos y la arena, los ruidos y la arena, la arena, es 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 la arena, dirección musical, integrados, Jenny Ogatti, de películas. Gracias a Ponga Rumpo, y a la arena, desde Nueva York. Es lo mismo que Pará, desde Nueva York, es lo mismo que París, o Londres, es así de lejos. Está difícil, porque la playa andada, desde Nueva York, está algo muy fuerte. Y estamos muy agradecidos. Esperamos que no sea la última vez que podamos venir a tomar una beba. Gracias por la sonrisa, por los aplausos, por la energía que te lleva, y por su cuerpo, por estar aquí, su presencia. Porque si ustedes no llegan, esta noche, estaría el chisme, que no los verían en vos. El único nombre era el Coca-Cola, y no vino nadie. Entonces yo te deseo que venís pa' acá, y ir a tu casa. Para que busquen, por eso, nosotros salimos temprano, por la mañana, bueno, ahorita, para México. Vamos ahora a recibir México, y por eso, seré lo mismo. Es tarde ya me voy, y la noche a meter el pano, y si lo entiendes, no, se complica la cosa de ti. Por eso, yo me voy, por eso, yo me voy, por eso, yo me voy. Por eso, yo me voy, con mi cantar otro solar. Por eso, yo me voy, con mi cantar otro solar. Por eso, yo me voy, con mi cantar otro solar, Por eso, yo me voy, con mi cantar otro solar. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida, la vida. Ya se acabó el pozo y lo murió. La vida, la vida, la vida. Y yo me llevo a ir con tu acudión. La vida, la vida, la vida. Siempre se lleva el tuyo al puño. La vida, la vida, la vida. El Dios se llama el llamo de Dios. La vida, la vida. Y por eso. La vida, la vida. 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 La vida, la vida.